Tienes muchas cosas que hacer, muchísimas, y necesitas un horario de trabajo flexible que se adapte a tu estilo de vida. Indeed Flex te da acceso 24-7 al trabajo que quieras cuando lo necesites. Todo al alcance de tu mano. Una vez que establezcas tu disponibilidad, tu pago por hora y las funciones y sectores que te interesan, estarás listo para ser un Flexer verificado. Mantener tu estilo de vida nunca ha sido más fácil que con Indeed Flex. Tu app para buscar empleo temporal. Tu vida, tu trabajo, tu elección. Gracias por ver el video.